Simón Bolívar nació en Caracas, Venezuela el 24 de julio de 1783, siendo sus padres Don Juan Vicente Bolívar y Doña María Palacios. Fue alumno y amigo de grandes sabios, como Simón Rodríguez, Andrés Bello y Alexander Bonumbolt. Desde 1810 luchó por la independencia de Nueva Granada, Gran Colombia. Bolívar fue el líder de las fuerzas patriotas que liberaron Bogotá, 1819, Caracas, 1821, Quito, 1822. También logró la independencia de Perú, 1824, y Bolivia, 1825. Con los países que había emancipado, trató de construir la Federación de los Andes, pero fracasó en su intento. Falleció de tisis pulmonar en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830. ¡Suscríbete al canal!